¡Vuelve, vuelve, vuelve! ¡Vuelve, vuelve, vuelve! ¿Cuánto cuestas, cuánto vale, amor mío? Si tú quieres yo te pago, pero nunca, nunca me olvides ¿Cuánto cuestas, cuánto vales, amor mío? Si tú quieres yo te pago, pero nunca, nunca me olvides ¿Cómo no voy a llorar? ¿Cómo no voy a sufrir? Oh, arureñito de mi alma, por ti yo ando llorando ¡Cien por ciento original! ¿Cómo no voy a llorar? ¿Cómo no voy a sufrir? Oh, arureñito de mi alma, por ti yo ando llorando ¡Cien por ciento original! ¡Cien por ciento original! ¡Hey! 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 ¡Con flexión! Ay! ¡Hey! 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 ¡Hey!! ¡Hey! ¡Trail! ¡Gracias! ¡Gracias! Eso había sido mentira Ese cariño que te di Nunca, nunca podré olvidar Ese cariño que te di Nunca, nunca podré olvidar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!